a invitados indeseables pero el que llega al mañanero de la mega es muy cool invitados en el mañanero de la mega son las 7.45 en colombia talentosísima bellísima pero panísima nacía en la sultana del valle un aplauso grandísimo para gracie a nosotros nos encanta tenerte acá bienvenida al mañanero gracie gracias bueno llegué apenas anoche otra aquí en la capital visitando los que ricos feliz viajando como loca he viajado creo que nunca había viajado tanto millas millas acumule millas quieres que el aire o estás bien así que santiago quiere que le dé calorcito para que empiece a quitarse la chaqueta la estrategia pero al menos ya se quitó el buzo que tenía ya quedó con el body ya está borradito pero igual hace calor ese saco es un boy no puede ser yo nunca podido como ando tanto de viaje yo una vez tengo la ropita y empacada bueno mira muchas cosas por decir una de ellas no digo mira es hablando de ella aunque yo no estoy escuchando nada aquí ay pobrecita pues madre me tenían sufriendo y dije que estoy sorda de mala intención mira bien esa hijita si le puedes subir yo a harley no sé si te lo subí bien a mi me atropella la tecnología cuántos productores en este programa y nadie le chequeó los audífonos a la niña bueno pues uno no cae en cuenta de eso uno como que hable así solo que con gracie nadie piensa en nada todo el mundo está bobo gracie felicitaciones por todos los logros conocemos tu carrera desde los inicios han pasado muchas cosas muchos años muchos ensayos muchos conciertos muchos estudios grabando si es verdad nunca pensé te lo juro que siempre como que tuve miedo en hacer música yo decía esto es muy difícil y sobre todo realmente en este momento no es para nadie un secreto que es un momento súper importante para la mujer hay muchas mujeres en latinoamérica no solamente excelentes artistas sino que les está yendo bien pero antes eso no pasaba entonces yo estaba como metida en ese miedo yo decía no yo prefiero no dejar lo que está seguro por lo que está incierto yo decía yo llevo 10 años actuando me está yendo muy bien y lo que yo le cuento a la gente o sea yo me fui de la actuación en el mejor momento o sea es como salirte en el clímax de la película entonces todo el mundo me decía estás loca o sea te vas a poner a cantar que nunca lo has hecho que la gente no te conoce cantando y mira o sea me empezaron a llamar por una cantidad así es la vida o sea cuando uno no tiene novia no le caen a nadie y ustedes le cuadran y le caen todas así entonces como que fue una decisión no difícil pero sí un poquito de miedo pero no yo estoy feliz de verdad que no sé ha sido una experiencia muy linda se ha dado todo como como así como que la gente no sé me ha recibido con tanto cariño yo dije ya si el jefe del artista que es el público me dijo que si yo ya me fui por boca y por nariz con esto de verdad que estoy muy contenta vamos a conectarnos ahora también a través de nuestro instagram en arroba la mega colombia para que pregunten y vean pues cómo hacemos todo esto en vivo la radio cam está activada mucha gente comentando y haciendo preguntas con el numeral de hoy mega monday mega monday pregúntan uno que cómo está el gallo de greysi oiga más santiago no recetó tiene dos tiene dos el que traje el que en la casa te trajo un gallo le podemos tomar fotos a los dos a los dos a ella y a mí que si nos podemos tomar una foto los dos ella vive en una grana y tiene un gallo grandísimo sí cierto sí sí un gallo enorme y gallinitas también tengo gallinitas gallos tengo una mini pic tengo ya tengo seis gatos la vez pasada que viene tenía una gata ya tuvo hijos tengo seis gatos tengo perro mejor dicho pero soy feliz o sea la platica se le va a ir desde el alimento y no creas mira te lo juro lo que yo más me gasto en la vida es en los animales pero es una chimba sí no soy feliz realmente yo creo que uno se puede gastar esta de la otra pero igual uno les queda debiendo de todo lo que ellos te dan yo te quiero hacer una pregunta porque mucha gente que te sigue en redes sociales pues ve que viajas y que vas a Miami y que vuelves y vas a Miami ¿por qué vas tanto a Miami? ah como estoy ahorita con Universal he tenido la oportunidad pues la dicha de trabajar con ellos de hacer parte del equipo Universal entonces hemos estado viajando porque allá nos reunimos allá hacemos todos los planes y porque he estado viéndome con productores de allá entonces empieza uno a viajar un montón se lo empiezan a jalar para allá cuando me nos pierdes estoy viviendo allá yo amo Colombia te lo juro yo viajo alguien está levantando la mano aquí no pero tú sacas casa en Miami oiga es que él tiene chucha y es así sacas casa en Miami nos invitas de vez en cuando pero sigues viviendo acá parcheado sí sí yo creo que va a ser así porque yo amo Colombia yo me voy de Colombia y lo extraño horrible otra pregunta pues a propósito de los viajes ¿cómo haces para conseguir tiquetes baratos y viajar tanto? mírelo sí porque viaja mucho pero no está bien porque la distraga pero a uno no le da a mí me mantienen le podemos dar un dato después de las 12 de la noche ustedes los consiguen más baratos que en otras horas o sea que tú todas las noches y los compras después de las 12 yo espero hasta que sean las 12 y empiezo a buscar los tiquetes te puedo despertar en la madrugada para que busquemos entre los dos pero por favor hágale queremos que nos acompañes a lo largo del programa no sé si tengas mucha fan pero tenemos preparado pues sonido por si de pronto quieres cantar y bailar y toda la cuestión sesión de fotos y todo porque hay mucha gente conectada bueno y por otro lado Mike tú no vio Mike la relación al pelo súper chévere bien súper bien creo que los dos estamos en un momento importante y ahora es súper brutal porque estamos haciendo lo mismo entonces yo llego a contarle lo mismo que él llega a contarme obviamente para mí ha sido súper importante tenerlo al lado porque es como que vas a montar una panadería y resulta que tu esposo ya tenía entonces te va guiando y te dice ve pilas aquí en la esquina tenés que voltear la derecha entonces como que ¿esposo? pues ya sí ya está ya es como un esposo no se van a casar en el pecado pues mira que realmente realmente en nuestros planes tenemos otras prioridades ya vivimos como esposo y realmente creemos en el matrimonio pero también creemos que un anillo no te hace amar ni más ni menos oiga carreta oiga carreta oiga carol por eso me lo quité entonces entonces sí pues pensamos en casarnos pero más adelante o sea no tenemos afán realmente ya es que ya vivimos como esposos y tenemos realmente muchas cosas antes de antes de casarnos yo te propongo lo siguiente ¿qué pasó? no no le iba a decir yo también le iba a proponer algo pues ya que tiene esposo no le interesa un amante ay que ay pero mira por favor mirese usted pero yo no estoy diciendo que yo hombre si ella va a tener un amante tiene que ser mejor que el esposo pero usted con ese color lenteja ¿no? o sea yo le voy a dar un truco para los que quieran tener amantes no es porque es un truco que yo lo hago a ver porque es un truco que me enseñaron para si yo algún día quería tener amante lo más importante cuando vas a tener amante no es tenerlo en el momento de en que la relación está mal lo importante es tenerlo en el mejor momento de tu relación porque no van a sospechar cuando uno está mal cualquiera tiene amante pero cuando está bien todo está bien a mí me parece bien pero no miré a mira no yo quiero más amigas así a mira no a mira no no señora y una buena amante siempre pregunta por la esposa ¿cómo está? claro los niños claro claro y escucharon que ella dijo que está en el mejor momento con él o sea que bueno mira vamos bien vamos bien propongo lo siguiente oímos esta canción y regresamos para que bailes, cantes y nos acompañes en el programa 7.53 en Colombia ustedes en su radio sintonizan la mega solo nos separan dos minutos de las ocho de la mañana hoy como invitada tenemos pues a Gracie que está bellísima y se recogió el pelo y se ve más linda todavía no ¿qué es esto? acá en Bogotá se recogió el bollo el bollito el bollito ay no tiene un pelo divino es que es toda no por donde la mire no que rabia la voy a dejar de seguir no puede bueno Gracie preparada vamos a cantar pero yo quiero o queremos que cante la nueva esta más fuerte por favor que la cantes y todo pero cuéntanos un poco de la historia de la canción quién la escribe cómo llega mira esta canción de hecho está escrita hace un montón de tiempo fue la época de las primeras canciones antes que Amante está hecha cuando las realmente en la canción estamos hablando de ese tipo de relaciones tormentosas que te hacen daño de las que no puedes salir porque mujeres están en relaciones tormentosas y se quedan ahí se quedan ahí no son capaces de salir de eso pero mira que realmente cuando les estábamos escribiendo yo pensaba en mi caso pues en mi vida cómo me marco esta canción que por eso yo les decía yo les decía ellos ahí tienen que decir que lo que no te mata te hace más fuerte porque del 2016 hacia acá he tenido experiencias en mi vida que me han marcado pues súper fuertes y me di cuenta que definitivamente cuando tenés los momentos que parecen ser los más difíciles que en su momento son los más difíciles son los que más te enseñan los que más fuerte te hacen entonces yo pensaba demasiado como estoy pasando un momento en mi vida en el que esta canción no en el amor pero si en otras cosas me identifico un montón a pesar de que la canción habla de ese tipo de relaciones así como tormentosas y finalmente pues duele pero uno necesita conocer eso sale totalmente y nada mira lastimosamente yo cuando la estaba promocionando pues yo le decía a la gente bueno yo espero me encantaría decir que nadie se sentiría identificado pero siento que mucha gente se siente identificada con esta letra y así ha sido entonces lo más importante es que sepan que lo que no lo mata a uno lo hace más fuerte no va a pasar por eso no va a pasar por eso no va a pasar por eso duele gracias mil gracias por venir por tenernos en cuenta para lanzar tus canciones esta siempre será tu casa gracias y lo sabes lo sabes que es de corazón gracias gracias por el espacio ustedes saben que este espacio para nosotros es súper importante así que gracias por este ratico por dejarme aquí hablar de lo que está pasando de la canción y bueno que la disfruten que ojalá no se sientan identificadas pero y si si bueno un poquito cuando vengas a bogotá nos puedes llamar a carrocarreta a mí a nosotros nos gusta marchar necesitamos una amiga así como tú ustedes como son de mentirosas ustedes no saldrían con Gracie a ninguna discoteca las dejarían ahí pintadas en la pared Carolina dice mire pero se pone esta sotana y esta gorra y estas gafas así se salve con usted así todo se ve linda porque ella es el imán de los uno la manda a ella de carnada ella trae los hombres y se lo sabe eso uno la manda adelante como si fuera un contraguerrilla o sea Santiago usted también quiere levantar manes con Gracie yo no lo entiendo o sea se quiere levantarla de carnada a ella mira Gracie cuál es tu Instagram tu Twitter el Facebook dónde te pueden conocer más dónde te pueden contratar en fin si me quieren chismear si quieren estar conectados conmigo en redes sociales estoy en Instagram estoy como arroa Gracie1 que se escribe G-R-E-I-C-Y-1 en Twitter estoy como Gracie-Rendón y en Facebook me encuentran como Gracie Oficial tenemos un evento muy chévere contigo el próximo 6 de mayo en la ciudad de Bogotá en el parque 222 BU Fest BU Fest que allá nos vemos eso va a ser espectacular allá la vamos a pasar sabrosa así que si usted está por ahí escuchando mejor dicho planille se ponga la alarma de día para que nos veamos allá eso es un domingo mayores de 8 años en adelante para toda la familia para todo el mundo las boletas serán a la venta hoy después de las 10 de la mañana ah salen hoy salen hoy vea usted mejor dicho arranque aquí después del mañanero para allá comprar la boletita también se va a presentar al lado de Gracie pues Mike Bahía Sebastián Yatra, Ventino, Morat y muchos más mira te dejamos porque sé que tienes agenda importante en medios, televisión más emisoras pero no queremos que te vayas sin este regalo que te tiene preparado nuestro compañero Carlos Mira que te vayas